hola qué tal amigos y amigas muy buenas a todos espero que estéis bastante bien y aquí comienza una misión más de el modo historia de red de redención 2 donde la estoy consiguiendo en oro ya he dicho que no sé si me cansaré antes de tiempo pero voy a intentar hacerlas todas esta que viene ahora mismo a continuación es del capítulo 2 que se llama los primeros serán los últimos y tiene cuatro condiciones de medalla tras oír rumores sobre el paradero de son arthur trelawney javier y charles rastrean a los cazarrecompensas de ice kelding hasta el río alto montana e intentan rescatar a son voy a hacer un montaje ya estáis viendo aquí donde estaría en el mapa si no repitiéramos como he hecho yo porque yo tuve que repetir ya sabéis que yo mi primera partida allá por octubre o noviembre pues la hice pues como me dio la gana y estas imágenes son de cuando la hice por primera vez entonces vais a ver un montaje con la cinemática de mi primera partida que aquí tengo yo a arthur con el traje este de forajido de grizzlies que es un traje especial que nos daban con la edición no recuerdo si la daban también con la edición especial pero bueno con la ultimate con la edición definitiva también daban este este atuendo y bueno pues tenemos cuatro puntos de medalla tenemos cuatro condiciones de medalla que sería matar sigilosamente los cazarrecompensas del río con javier escuela disparar a la cuerda para liberar a son conseguir 10 tiros a la cabeza y completar la misión sin oja sin usar objetos de salud yo la primera vez que lo hice no conseguí ninguno de estos objetivos joder juan mi que malo que eres no no es que sea malo es que tampoco sabía yo lo que había que hacer yo al principio de las misiones pues no sabes cuáles son las condiciones y bueno podía haberlo mirado en la guía pero yo decidí pues no tener ese tipo de ataduras y hacerlo como a mí me daba la gana yo quise jugar la primera vez con red de redención 2 como a mí pues sin ningún tipo de ataduras vale vamos a dejarlo así sin ningún tipo de ataduras yo jugué como como yo me dio la gana y luego ya dije ya lo repetiré esta misión parece que es bastante difícil de hecho con los opciones de medalla que tiene aquí las condiciones de medalla pues te dicen que tienes que hacer 10 tiros a la cabeza atrás sigilosamente los que hace recompensas bueno son tonterías la verdad es bastante fácil yo le he repetido sólo una vez y con esa vez únicamente me lo he hecho todo y me ha salido todo de momento simplemente con leer lo que había que hacer yo ya sabía más o menos y cualquiera de vosotros seguro que también lo haría perfectamente bueno hay que lo único que es que en la primera vez que jugué pues estaba eligiendo las armas y todo eso esta vez se tenía la selección de armas y por eso lo he quitado lo he omitido en ese corte tan feo que habéis visto pero bueno era simplemente eso que estaba eligiendo el arma y estaba mirando unas cosas de en el mapa y todo eso así que bueno nada sin importancia he querido arañar hay unos poquitos segundos porque la misión creo que dura aproximadamente unos 15 minutos o así gracias a dios está no tenemos que hacerlo ningún tiempo concreto porque esas son quizá las misiones más difíciles las que tenemos un tiempo concreto que tenemos que hacerlo por ejemplo en menos de dos minutos menos de un minuto y diez segundos pues eso sí que es verdad que son las misiones complicadas bueno pues para los que habéis jugado a red de redención pues o ha visto o esté dando cuenta que vamos con javier escuela que javier escuela es uno de los de los enemigos a los que tenemos que ir a buscar en el primer red de con los con john marston que lo encontraremos en el nuevo paraíso pero aquí pues están haciendo con lo que se llama fanservice no pues están dando lo que quiere el jugador que es pues que tenga a jugadores conocidos el trelawney este se le da un aire a al tipo de este que se llama te conozco pero bueno se supone que no tiene nada que ver con esa misión de te conozco en red de redención bueno no una misión es una tarea de persona y aquí pues bueno lo único que tenemos que hacer es seguirlo para encontrar la barca está donde traen a son el son maguire que es un irlandés que parece ser que lo que bueno han tenido problemas los cazas recompensas la vamos a ver un poco la la cinemática de de que lo están golpeando pero dan a entender como que si lo están golpeando están maltratando pero a saber cómo lo ha tratado también son a los cazas recompensas esto bueno fijaos en las vistas tiene la escena la vista cinematográfica que la tenemos presionando el el panel táctil o el botón táctil de la playstation 4 de lo que es el pad de control y fijaos las vistas que tenemos aquí justo en la linde con black water porque aunque con arthur no podemos cruzar black water para esta misión si nos permiten estar aquí en esta zona aunque no podemos permanecer demasiado tiempo una vez que terminemos la misión yo en mi partida aunque no se va a ver porque lo he cortado se puede como me quedé un poco registrando los cadáveres y todo eso después de hacer todas las bajas y todo eso y al poco tiempo vinieron los comisarios y o los sheriff y empezaron a investigar la zona y todo eso y tuve que irme rápidamente porque de otra manera pues seguramente me hubiera me hubieran matado me hubieran ajusticiado como me gusta a mí decirlo y es decir que aquí los los comisarios los sheriff o los policías no dejan son incesantes es decir siempre salen no no hay un momento en el que mira a charles como nos saluda o sea que si venía aquí en red de redemption 2 con arthur probablemente vais a morir porque los cada vez más van saliendo no dejan de salir no te puedes ocultar y el personaje invita a que te marches porque llega un momento en el que se rinde como dice bueno matame por más mismo ha pasado las primeras veces que quise cruzar por este camino que es la única manera que se puede cruzar de de web bueno de wes elizabeth hasta blackwater que también es elizabeth pero bueno por este camino el único que se puede cruzar y una vez que te pone aquí en esta orilla del río empiezan a venirte y no dejan de salir y yo lo he hecho para conseguir varias cosas y no hay manera el personaje incluso ya directamente me acuerdo que iba en caballo se bajó del caballo como diciendo venga matame y diciendo pero bueno qué pasa porque porque sea porque se ha bajado del caballo yo no le he dado permiso bueno aquí tenemos la primera condición de medalla para nuestra medalla de oro que es ir agachado con javier escuela y aquí al fondo de frente a ver si encaro la cámara estáis viendo que hay dos cazarrecompensas que trelawney ahora lo va a entretener haciendo aquí un poco de cuento y junto a javier tenemos que que matar sigilosamente con el cuchillo a uno de los de los dos cazarrecompensas nos dice que nos vayamos a por el de la izquierda si no recuerdo mal y vais a ver aquí también un pequeño corte porque esto a mí no me salió bien no sé por qué probablemente sea porque me acerqué demasiado y al acercarme demasiado no ejecuté el botón del círculo que es el que te pide bueno aquí estáis viendo ya el montaje hay que acercarse pulsar círculo y automáticamente lo matamos vale también os aconsejo si habéis repetido la misión de por qué registréis estos cadáveres porque puede ser que nos den aceite de serpiente o tabaco de mascar yo no tuve esa suerte porque no me la dieron que también tenemos activado o hemos desbloqueado el primer desafío de expertos en armas pero bueno eso lo veremos más adelante en otro vídeo porque aquí también voy a hacer otro pequeño otro pequeño montaje ya habríamos conseguido la baja sigilosa que es lo que te pide con javier que sea el primer el primer objetivo de medalla y ahora vamos a empezar con el siguiente que es hacer diez tiros a la cabeza y no usar objetos de salud ya sabéis ni medicina ni cosas por el estilo aquí tenemos los dos primeros que son muy fáciles si usamos el de day podemos conseguir dos bajas a la cabeza muy fácilmente y luego ya pues aquí os salen en los riscos salen francotiradores salen un montón de caza recompensa así que es muy difícil que no hagamos el este este desafío de hacer los diez tiros a la cabeza porque ya digo que es bastante hay bastantes enemigos como para hacerlos y tampoco es gran no tienen tampoco mayor dificultad vaya a ver que voy un poco a lo loco siempre digo intenta registrar los cadáveres para que no a ver si nos dan lo que el tabaco de mascar y todo eso que nos va a servir aceite de serpiente sobre todo es lo mejor que te pueden dar aceite de serpiente la medicina no se puede usar ni los tónicos estos que te recuperen salud porque ya sabéis que si no nos darían el objetivo por más vale pues estáis viendo más o menos como yo lo he hecho no es no estoy muy orgulloso de ello porque he fallado mucho tiro a la cabeza pero yo pienso que con un rato que estamos además tenemos dos fases tenemos primero esta de los acantilados y luego más adelante vamos a tener otra en un campamento así que no creo que tengamos demasiada dificultad para hacer estos días estas 10 bajas a la cabeza si lo hacemos durante nuestra durante la historia sin tener que repetir que es mucho mejor y es lo que yo recomiendo que lo hagáis durante durante la historia pues mucho mejor porque tendremos tabaco de mascar tendremos cigarrillos tendremos de todo que podemos usar aquí para que nos recuperen el dedo y como tampoco tenemos tiempo no tenemos ningún tiempo para hacer esta misión también por lo que digo os recomiendo que vengáis a registrar los cuerpos y perder un poco de tiempo no para el dinero ni cosas de esas porque ya sabéis que todo eso se pierde eso todo lo que recojamos aquí en el zurrón no se va a guardar así que no lo digo para eso para lo que son los objetos sino más bien para lo que son los objetos de valor pero si objetos que te recuperen el dedo y que es lo que nos va a servir para hacer un tiro a la cabeza o varios tiros a la cabeza que es lo que nosotros necesitamos para hacer esta medalla de oro como ya estáis viendo siempre intento registrar siempre que puedo porque no hay otra manera porque en el inventario no tenemos nada con este personaje que nos dan desde el punto de control este desde el guardado intermedio que hace aquí estáis viendo no me han dado nada o sea que tengo tan mala suerte que ni siquiera me han dado ni aceite de serpiente ni tabaco de mascar que muchas veces te dan los enemigos aquí estáis viendo que bueno es que me he cansado pero bueno lo que yo quiero que veáis es que he estado un poco a lo loco he ido no os recomiendo que vayáis como yo os recomiendo mejor que os vayáis cubriendo por por todos los elementos que tiene el mapa por las rocas por las maderas que se ven se verán ahora los troncos todos los elementos para cubrirse porque podemos morir fácilmente aquí como no tenemos tampoco condición de medalla de que no sufre de no sufrir daños pues bueno he ido un poco a lo loco me he ido ahí como todo un jabato ahí sin cubrirme sin nada creo que la única vez que me cubre aquí con los maderos y ya estáis viendo que voy un poco a lo loco tampoco tenemos una medalla de precisión o sea que podemos aquí también fallar todo lo que queramos hay aquí también algunos barriles de dinamita ahí se está cayendo uno al ir en el centro habéis visto se ha caído si ya hemos hecho los 10 los 10 tiros la cabeza lo tenemos controlado y hemos visto ya que que se que podemos hacerlo pues podríamos o sea que ya no necesitaríamos más enemigos podemos hacerlo así porque nos quitaríamos mucha gente de medio pero si no tenemos claro cuánto cuánto baja la cabeza hemos hecho pues entonces mejor no no arriesgarse y no hacerlo aquí ya hemos liberado a son disparándole a la cuerda que es otro de los objetivos y diréis y bueno y por qué esto es un objetivo es que si nos acercamos a la cuerda podemos cortarla con el cuchillo pero entonces no nos serviría para nuestro objetivo os fijáis que tengo ya me han quitado todo el me han quitado el contenedor de vida menos más que tenemos el núcleo todavía un poquito dejan con la mitad de la vida aunque poco a poco el círculo se va regenerando ya estáis viendo que si no nos deja si nos dejan un poco de vidilla pues nos recuperamos vale pues también hemos hecho no hemos consumido objetos de salud así que este sería otro objeto otro objetivo de medalla que hemos conseguido y ya pues aquí otro pequeño montaje con la cinemática de cómo lo hice yo la primera vez y esta misión habría concluido con todas con las cuatro condiciones de medalla de oro que puede ser un poquito difícil yo pensaba que me iba a costar trabajo y la verdad que lo he hecho a la primera y no me he tenido ningún tipo de problema a la hora de hacerlo así que bueno pues si más o menos habéis seguido mi vídeo de cómo lo he hecho y más o menos los consejos que os he dado a viva voz pues yo pienso que esta misión no debería suponer ningún problema hay enemigos suficientes como para hacer 200 bajas la cabeza 200 no pero por lo menos 30 o 40 bajas la cabeza así que podemos hacer así que 10 es una cifra muy muy asequible y ya veréis más adelante que tenemos que hacer 15 bajas la cabeza y 20 bajas la cabeza no sufrir daño es así que son misiones como dios manda que son difíciles que no sé si las voy a hacer porque son las que tengo a continuación son las sucesivas que tengo así que no sé si me va a costar trabajo hacerlas o no en fin yo aquí me despido espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me dejáis un comentario y lo responderé cuanto antes un saludo a todos y adiós y y y y y y y y y